Hola, bienvenidos al informativo del Honorable Gobierno Provincial de Tunguragua. Se inició el proceso de aprobación para el proyecto Geoparque Volcán Tunguragua, con la bienvenida protocolaria a las evaluadoras de la UNESCO, Leire Barrioso de España y Martina Pazcova de República Checa, quienes estuvieron junto a técnicos responsables y recorrieron los geositios de los cantones participantes, rumbo a lograr la autorización del proyecto Geoparque Volcán Tunguragua. Las evaluadoras iniciaron su recorrido en Baños de Agua Santa, donde visitaron establecimientos de los geoamigos y participaron de un acto protocolario de bienvenida, con la presencia de la licenciada Zayda Jai, prefecta subrogante de Tunguragua, la doctora Lourdes Mancero, alcaldesa de Penipe, el doctor Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, el doctor Luis Silva Luna, alcalde de Baños y representantes de los municipios e instituciones que lideran esta iniciativa. Las evaluadoras de la UNESCO visitaron las cavernas de Sisihuayco, la Casa del Árbol, el Pailón del Diablo, en el cantón Baños de Agua Santa. Posteriormente, las observadoras internacionales se trasladaron al cantón Patate para conocer más sobre este pueblo mágico, con el recibimiento de su máxima autoridad, el abogado Bolívar Punguil, alcalde. En Chimborazo cumplieron actividades visitando los geositios de Guano y posteriormente en el cantón Penipe donde fueron recibidas con demostraciones culturales y el cariño de sus habitantes y de los geoamigos. En Pelileo, las evaluadoras visitaron la parroquia Cotaló, conocieron los vestigios volcánicos de los procesos eructivos del volcán Tunguragua y las cascadas de Gorila y Las Caras, donde destacaron el potencial que tienen estos geositios para la aprobación del geoparque. En Salasaca, en una mañana cultural con una demostración de identidad del pueblo Salasaca, con la vestimenta y tradiciones ancestrales, terminaron su trabajo en el Ecuador las evaluadoras de la UNESCO y su visita a Tunguragua y Chimborazo en nuestro país. Sí, estamos en este punto culminante, luego de estos cuatro días que han sido intensos, de trabajo intenso, de visitas a los geositios, de proyección de la riquísima cultura de nuestros pueblos, ahora como una unión, en una articulación única, los cinco cantones, los gobiernos de las provincias Tunguragua y Chimborazo, pues hemos presentado nuestro trabajo, hemos presentado todos nuestros sitios, hemos presentado nuestras culturas. Próximamente, más información y más noticias del proyecto Geoparque Volcán Tunguragua y de la gestión y labor del Honorable Gobierno Provincial de Tunguragua. Tunguragua, para el Ecuador y el mundo.